Nostalgias Más bonita que ayer Que los años no pasan por ti Una linda mujer Que los años no pasan por ti Una linda mujer ¿Cómo voy a olvidar Este amor que viví Y volverme a engañar Porque ya te perdí ¿Cómo voy a olvidar Que el amor empezó Cuando te conocí ¿Cómo voy a olvidar Si contigo aposté A perder o a ganar Sin dudarlo una vez ¿Cómo voy a olvidar Si hoy me encuentro yo aquí Y estoy pensando en ti Quizá la distancia No separe a los dos Más el pensamiento Es seguro que no Los bellos momentos No se olvidan así Quedan vivos en el corazón Donde estoy para ti Quedan vivos en el corazón Donde estoy para ti ¿Cómo voy a olvidar ¿Cómo voy a olvidar Ese amor que viví Y volverme a engañar Porque ya te perdí ¿Cómo voy a olvidar Que el amor empezó Que el amor empezó Cuando te conocí ¿Cómo voy a olvidar Si contigo aposté A perder o a ganar Sin dudarlo una vez ¿Cómo voy a olvidar Si hoy me encuentro yo aquí Y estoy pensando en ti ¿Cómo voy a olvidar